Lluvias intensas, terreno resblandecido Y los derrumbes suben a 18 en la zona del Gran Concepción Resultado, otra ruta cortada, esta vez una principal Concepción Chihuayante Al menos existe una costanera de alternativa Antes había sido en el cerro, pero en el lado de Collado 40 familias quedaron al otro lado del derrumbe El sector es Alto Los Lirios El socavón amenazó la casa de Jimena Vine como a las 8 y media, ven más bien el terreno Porque habían avisado a los vecinos por el whatsapp Y me encuentro con esto y empecé a hablarle a los vecinos A mandarle fotos, llamamos a emergencia y eso fue Acá suministramos agua potable y tenemos a las familias aisladas sin suministro Lo que estamos tratando ahora son medidas de mitigación para poder habilitar la ruta Fueron poco más de 40 milímetros de precipitaciones hasta las 8 de la mañana Aunque para la mayoría lo más activo fue el viento En el acceso al valle en Unguén fue ese viento el que votó este árbol Cortando el tendido eléctrico y arrasando con tres postes de cemento reforzado Sentimos la explosión del generador, si no me equivoco, una luz fuerte que alumbró Anteriormente había caído un pino en ese lado, ahora cayó este En el sector Pichilo, comuna de Arauco, era las 2 de la mañana cuando la confluencia de dos ríos Que nacen en la cordillera de Nahuelbuta llenó las vegas y terminó anegando calles Además de una veintena de viviendas Doña María resignada tuvo que calzarse las botas para salir de su casa Porque llueve mucho, porque los ríos están muy encauzados, están angostitos ¿El río es el que colapsa? Esto, el río colapsa y se llenan las vegas y ahí lo inundamos Este año de aquí para allá las casas no se inundaban Este año se han inundado todas las casas, excepto dos o tres casas que se salvaron La ONEMI decretó alerta roja para Concepción Por desbordes focalizados en el río Andalien, en la zona rural frente a la población Juan Riquelme Además, hubo decretos de alerta amarilla para Contulmo, Arauco y Lebu La región de Ñuble se mantiene en alerta temprana preventiva por el mismo sistema frontal A las marejadas en Coelemu, Trehuacu y Copquecura se unió un fenómeno no extraño, pero sí poco habitual Una tromba marina se formó frente a la localidad de Buchubureo y se desplazó hacia el sur Fueron casi 10 kilómetros hasta Copquecura Ahí, tan rápido como se formó, terminó disolviéndose en el mar Una preocupación menos para un preocupante sistema frontal